Ok chicos, vamos a intentarlo de nuevo A ver que tal nos va Primero que todo, como sabéis, el de las dos espadas que es el más rápido Él nos pegará una Ya tomelo como Que venga para acá Uno menos Para que esté aquí Ok, metiamos la lágrima mimética Y nos curamos No, 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 no Estoy con este ataque Así que el alágrima mimética se queda ahí Vamos Bien Me lo comí Ok, me he quedado solo Salta Retiramos Estoy en la guardia pero no pasa nada Vamos Vamos Lo mismo con la izquierda Le pegamos uno Ok, hay que tener cuidado Vamos Vamos Bien Vamos Me ataca Me ataca con este ataque Me ataca con este ataque Aquí vamos Aquí vamos Gracias por este ataque Y aquí vamos Gracias por este ataque No podemos Tenemos en la guardia ¿Por qué? No 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 ahora salta 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 me lo tragué oh no no chicos nos da un golpe venga un golpe salta ahora aquí nos da posesión de veterano no lo siento prótesis de veterano ok y que más nos da nada más fue un combate la verdad muy duro y no pensé que lo fuera a matar con el espadón pero la verdad es que me fue mucho mejor que con el colmillo de esa hueso